Hola que es la gente de youtube, les hace un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución y vamos a abrir el pack al final de sorpresa de los mejores sobres, es una bolsa de las que ya salieron antes, las party bags, creo que se llamaban algo así, bolsa de fiesta que lo que hacían es que te dan un jugador ya sea winter refresh, metamorfo o food birthday, esta es la solución gente, ahorita vale 57 mil en xbox y 58 mil en play, por este precio me parece que ahora si vale la pena, ojo por este precio, si ustedes los jugadores suben de precio y tal y les sale más caro, no tratan de hacerlo incluso con jugadores que tengan ustedes en su club, el tema que lo dificulta este cvc es la química que pide 80, yo voy a tratar de hacerlo con todos los jugadores que tengan en el club gente, vamos a empezar con esta solución, aquí en feb en portería, mil monedas en xbox, 900 en play, mario fernández banda derecha, 2000 en xbox, 1900 en play, jovedes 1800 en xbox, 4500 en play, este jovedes por ejemplo ya está muy monopolizado en play, por luca, 2000 en xbox, 1700 en play, eugenio mena, 23 mil 500 en xbox y 23 mil 500 en play, mismo precio, alexis sánchez, 6000 en xbox, 3800 en play, este alexis ya en play, en xbox donde está muy monopolizado, brosovic, 2500 en xbox, 3600 en play, joao mario, 900 en ambas consolas, cuaresma, 1800 en xbox, 1700 en play, edin seco, 8000 en xbox, 8200 en play, bastante carito también, lautaro, 8500 en xbox, 8000 en play, gente, he puesto a la solución gente, bastante caritos a algunos jugadores, traten de hacerlo gente, si de preferencia con cosas que tengan en su club, que traten de llegar a la química y ya así solo tienen que comprar una o dos cartas, y pues bueno gente, voy a hacer el sobre y ahorita vemos que nos toca. Aquí tenemos el sobre gente, me lo pude hacer gratis, crafteando medias, para no comprar un jugador, me dio la química, porque tenemos en medias crafteadas, ocupé bastantes 82, 83 y puse a Berratic 86 para que di a la valoración, la verdad, no fue tan complicado, vamos a ver, espero que sea un footbird, que es lo mejor que puede salir, creo que es footbird, no, creo que es footbird, no, es headliner, headliner, taglafico, guau, taglafico no es de lo mejor que puede salir, bueno, igual por esas monedas no está mal tal vez taglafico, por lo menos es valoración alta, en algo, bueno, di un berrate y recuperamos un taglafico, pero bueno, lo creo que lo mejor que te puede salir aquí es footbird, gente, díganme ustedes en los comentarios que salió, gente, pues bueno, dejen su like, comenten en los que nos parecen más videos, gente, no me olviden en Twitter, que están en la descripción, en Twitch, gente, donde hago stream prácticamente todos los días, y hasta el próximo video.